Este canal difunde contenido dirigido al coleccionista adulto Hola que tal amigos de Magias Initiative, soy Metal Mischief y esta vez les traigo la reseña de Moon Knight de la línea de 112 de la marca de Mezco esta vez vamos a ocupar un fondo oscuro porque la figura es bastante clara y para que haga un poco de contraste, por eso ocupamos este fondo oscuro vamos a empezar a ver como siempre el empaque pues aquí es el empaque clásico de 112 igualito a otros que tengo como Oldman, Logan y George Dredd es la caja y se puede levantar esta parte, ahorita vamos a ver que tiene por dentro y aquí pues nada más es el símbolo del personaje acá de este lado lo mismo en la parte de atrás podemos ver ahora así todos los accesorios que trae estas fotos son las fotos promocionales que siempre libera Mezco y pues los bastantes accesorios que tiene la figura y aquí vemos la imagen de Moon Knight de este lado también nada más se ve la lunita, aquí arriba se ve el 112, ahí se va a ver y abajo me parece que es nada más la información que nadie lee, aparte muy difícil de leer en este caso esta parte aquí tiene un plástico que protege todavía el cartón de aquí es cartón y arriba del cartón esto tiene plástico y aquí es donde se puede quitar esta parte de la caja para ver la figura en el interior lo malo de este display es que pues tiene muchísimo plástico como se puede ver entonces no se puede apreciar tanto tanto la figura y pues la parte de atrás me muestra ahí al Gómez que es la mascota de Mezco que es como una hormiga entonces pues vamos a destaparlo y ahorita regreso y bueno ya estamos de regreso, vamos a empezar como siempre con los accesorios el primero que sobresale bastante es esta base que es la luna de Moon Knight que pues como siempre en las One Twelve hay esa base que es el logotipo del personaje todos lo tienen, también viene esta base bastante extraña que se coloca aquí y que es donde podemos posar a la figura con estas pinzas y también tiene estos alambres que se pueden colocar en orificios que trae de este lado y trae varios, ahorita le coloqué nada más dos y son para posar la capa, si no me equivoco no sé para qué otra cosa pudieran ser pero son estos alambritos están bastante versátiles y se pueden doblar y posar de cualquier manera no creo usarlos tanto, a lo mejor solo un par pero pues trae cinco trae varios pares de manos aquí los vamos a empezar a ver estas son las manos abiertas están bastante, bastante bien hechas las manos tienen ahí detalles de pintura plateada y blanca estas son otras manos que son los puños que traía de entrada la figura aquí uno de estos puños tiene un colorcito color carne ahí se alcanza a ver y eso es lo que no me gustó es un defecto ahí de pintura son dos como en todos par de puños y aquí hay otros que son cuando está agarrando sus lunitas este trae tres y este trae nada más una estas lunas no se pueden quitar qué bueno, porque se perderían trae los pares de manos que son para sujetar armas que son los que trae puestos ahorita los vamos a ver y trae por ejemplo estos chacos bastante bien hechos la cadena es de metal y están muy bien pintados trae esta otra arma que no sé cómo se llama ahí sí me ayudan en los comentarios si alguien sabe cómo se llama este tipo de arma que es una cadena un poco más larga y trae un, pues esta como navaja y la otra parte sí es parecida a unos chacos y trae por último, bueno, trae más cobertas les voy a enseñar más cosas pero lo que aquí les voy a enseñar que está fuera de la figura es la cara de Mark Spector ahí golpeado bastante bien hecha pero pues no, no creo ponerle tanto a esa cara y esta capucha que es la capucha abierta para puede ponerse ya sea con esta cara o con la otra con la que trae ahorita actualmente y pues vamos a ver aquí los últimos accesorios que sería este bastón o báculo y la luna grande que trae en esta mano este es el otro par de manos que es las manos que son abiertos para agarrar armas y pues vamos a empezar ahora sí a ver la figura como se puede ver tienen los ojos azules un color bastante llamativo en la figura toda blanca y este la capa la capa es una tela muy muy suave parecida a una piel artificial piel sí, piel sintética es bastante bastante suave y no tiene ningún tipo de alambre para eso son los alambres que que dan en la base para que uno la la sujete como como quiera para para posarlo pero no hay forma de posar la la capa individualmente sin sin esos alambres externos se puede ver aquí la luna bastante bien hecha tiene buen detalle en el pecho en cuanto a las aplicaciones de de estos plastiquitos un poco más sólidos encima de la tela y pues tiene los mismos colores tonos plateados en las botas en los en el cinturón y aquí en esta parte de atrás también en los brazos tienes esa aplicación de pintura plateada que se ve se ve bastante bien y la cara pues también tiene como tonos ahí medio grises esta máscara está bastante bien hecha bueno la capucha perdón está bastante bastante bien hecha y se alcanzan a ver detalles también como que simular hacer de de piel y pues la verdad la figura está está muy bonita muy bien muy bien detallada a lo mejor un poco flaquito lo veo muy flaquito así ya como fuera del empaque pero pues se ve bastante bastante bien vamos a ver un poco de las articulaciones le voy a quitar la la capucha esta es la que se puede quitar y si es es algo complicado un poco complicado colocarla tiene ahí un plástico este que se ve aquí este plástico tiene que entrar la capucha exactamente sobre ese plástico todo el borde de la de la capucha tiene que embonar ahí es ahí irlo ahí ajustando poco a poco y ya ya es como queda bien si no si no se coloca así pues queda por ejemplo de esta manera un poco arriba y pues no se alcanza a ver bien la cara ¿no? se puede llegar a ver de esta manera como como gorra de apoli vamos a ver ahora si las articulaciones la cabeza si tiene bastante buen rango tiene una articulación ahí de bola el hombro pues tiene toda la la rotación obviamente no la voy a no lo voy a rotar todo de esta manera porque la tela es la que nos nos lo impide tiene al parecer una doble unión en el brazo también no se puede ver por dentro como como está esa articulación y si se llega a doblar mucho pues si empieza a ver aquí como se se estresa la tela en el torso tiene una articulación mínima que nos permite hacer esto las piernas tiene bastante rango obviamente hay que cuidar la tela para mover la figura en la parte de hacia adelante y hacia atrás igual la tela nos impide un poco del rango aquí si se alcanza a ver un poco que hay doble unión en la pierna y pues llega bastante bastante pero pues si empieza a dar un poco de cosa moverla demasiado y aquí pues la la bota tiene esta unión de de bola bastante limitada por esta parte de que le cubre ahí el tobillo y bueno antes de irnos con la comparativa de tamaños vamos a ver un par de detalles más la capa se puede sacar desdoblar de esta forma para cubrir completamente la la figura y así es como quedaría bueno aquí me está estorbando esta este bastón pero así es como quedaría la figura ahí como fantasmita no no se ve tan bien la verdad así cubierto esto es como más pose de de batman y aparte pues si se queda ahí como parece que está arropadito ahí para para recuperarse de los golpes y del coronavirus entonces no no se ve bastante bien no se ve nada bien digo entonces esto se dobla hacia adentro se puede doblar en varias partes o solamente una y así es como queda la figura y otra cosa que hay que ver es como queda la cara de Mark Spector así golpeado y con la capucha descubierta y así es como como se vería la figura se ve bastante bastante decente pero pues no creo que alguien la vaya a posar mucho de esta de esta manera y otra cosa pues aquí detalles que tiene las las piernas que son como de golpes como de rayones ahí daños de de batalla que también me gustó bastante ese detalle y ahora sí vámonos con la comparativa de tamaños a ver si se deja poner de pie la figura y ahí está no cuesta tanto trabajo y pues aquí se puede ver con Ryu de SH Figure Arts está un poco más chiquito Ryu Ryu si es una figura pequeña con Ant-Man de Marvel Legends quedan más o menos del mismo tamaño como que los los volúmenes de los cuerpos son diferentes y se ve más ancho el cuerpo de Ant-Man pero no es algo de nada del descabellado ni nada del otro mundo que no que no se se pueda digo pasar por alto no hay problema en ese aspecto y aquí con Olman Logan que pues también son de la misma línea y quedan bastante bien y si se ve un poco más anchito el Olman Logan yo creo que si es un cuerpo distinto pero pues aparte trae la gabardina entonces eso lo hace verse un poco más más ancho y bueno pues vámonos con el veredicto final la verdad la figura está bastante bastante bien hecha es una figura que pues yo esperé desde que desde que la anunciaron yo creo que fue hace casi año y medio o dos años que la anunciaron después la preventa salió el año pasado yo creo que más o menos por estas fechas era tenía fecha de salida de octubre y pues no salió en octubre obviamente salió aproximadamente en febrero entonces pues más o menos se me fueron ahí desinflando como que las ganas y el hype por la figura pero pues ahorita ya teniéndole en manos y es una figura bastante bastante bonita y que dan ganas de estar ahí jugando con con todos los accesorios y andarle moviendo y poniéndole a ver cómo es que queda mejor desplegada tiene bastantes cosas que bastantes variantes variaciones que se le pueden hacer a la figura y pues es una figura bastante recomendable si les gusta el personaje de Moon Knight pues comprenlo se ve muy muy bien y creo que es la figura definitiva del personaje no he comprado la otra figura de One Twelve que es la variante que fue exclusiva de la New York Comic Con y de algunas otras convenciones y pues esa tiene detalles en negro pero a mí me gusta que así como se ve Moon Knight todo blanco se ve bastante bastante bien y resalta mucho yo creo que es una de esas figuras que llaman la atención de solo verla y bueno pues me despido les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de Youtube que le den like a la página de Facebook que nos sigan en Instagram Twitter y que también sigan nuestro podcast en iVox iTunes y en todos lados Spotify y bueno sin más por el momento fui Metal Mischief y Hail Magios